Yo soy el doctor Armando Vargas, soy consultor senior en Integralia Consultores y estuve a cargo del primer reporte de violencia política 2024 de Integralia. De 2018 a 2023 se observa un aumento cercano del 230% de incidentes de violencia política, esto es de agresiones en contra de funcionarios y políticos. Para nosotros en todo el territorio nacional hay cierta probabilidad de intervención del crimen en las elecciones, pero pensamos que sí hay entidades que son más riesgosas que otras. Para tratar de diferenciar estos niveles de riesgo consideramos cinco factores. La acumulación de mercados ilícitos, además del narcotráfico, por ejemplo el tráfico de migrantes, el cobro de piso a empresas mineras, la tala clandestina, en fin, nuevos mercados ilícitos. En segundo lugar, la presencia de grupos criminales en una fuerte disputa por esos territorios y esos mercados. La presencia de un estado de derecho débil, es decir, gobiernos que no pueden aplicar las leyes con eficacia. En cuarto lugar, que haya elecciones municipales, porque es el tipo de actor prioritario. Y en cuarto lugar, que haya municipios clave para el crimen organizado que además cuenten con alta competencia electoral. En el caso de Baja California, el único factor que no identificamos como de una importancia prioritaria es la presencia de municipios clave para el crimen organizado con alta competencia electoral. Por ejemplo, Tijuana, pues sí es clave para el crimen organizado, pero digamos, por su condición fronteriza, pero digamos que no hay demasiada competencia electoral. Esto no implica que no haya riesgo, pero digamos que es un diferenciador frente a otras entidades. En cambio, si tiene acumulación de mercados ilícitos, fundamentalmente el tráfico de migrantes ha cobrado mucha importancia, tiene grupos criminales que se encuentran en una disputa muy fuerte por ese territorio, cuenta con un estado de derecho débil de acuerdo con el World Justice Project y va a celebrar elecciones municipales. Eso sí crea un caldo de cultivo para que haya o incremente la probabilidad de intervención del crimen en las elecciones, posiblemente a través de la violencia, pero no descartamos tampoco los demás mecanismos. Para calcular esto, nosotros recurrimos al índice de competencia electoral que descuenta la diferencia entre el primer y segundo lugar en la contienda anterior, esto es 2021. A partir de ahí, hacemos un cálculo estadístico para clasificar a los municipios y en el caso de Baja California, pues en realidad una alta competencia electoral es cuando hay una diferencia menor a 13 puntos porcentuales. Esos serían dos municipios que son Tecate y Playa de Rosarito. Pero para nosotros, en el caso de Baja California, el que realmente importa en esta dinámica de riesgo es Tijuana, y no cumple con ese criterio. Pero insisto, es muy difuso. En realidad también podría estar muy cerca de un nivel de riesgo muy alto. Entonces, a eso nos referimos. No quiere decir que no haya competencia, solo que en el caso de Tijuana parece, según los datos de la última elección de 2021, pues hay mayor holgura. ¿Por qué esto lo saca un poco de riesgo? Porque nosotros planteamos la hipótesis de que a mayor competencia electoral hay mayores incentivos para que el crimen organizado se meta en la elección, porque de esta manera ellos pueden neutralizar a los rivales que sí están poniendo en riesgo sus intereses o tratar de promoverlos frente a una contienda muy cerrada. Entonces, lo cierto es que otra lectura posible también sería que en aquellos municipios donde no hay competencia electoral, pues es más fácil establecer un acuerdo con otros actores políticos. El Estado ha claudicado en muchos aspectos con sus responsabilidades fundamentales. Ha renunciado a la profesionalización de los servidores públicos, ha renunciado a fortalecer la capacidad operativa de las policías, ha renunciado a su capacidad de negociación y voluntad política. Todos esos huecos que ha ido dejando el Estado mexicano en sus diferentes niveles y ámbitos, pues han sido aprovechados por los grupos criminales. En gran parte del territorio nacional, por no decir que en todo el territorio nacional, hay probabilidad de intervención del crimen. Y las fronteras entre un riesgo bajo, alto, medio y muy alto, pues en realidad son muy difusas. ¡Gracias! ¡Gracias!